¡Di hola! ¡Ah! ¿Para acá? ¡Hola, hola! ¿Dónde quieres ir? ¡Hola! ¿Te quieres sentar aquí? Mira ¡Oh, no! Estás contento ¿Estás preparando el té? ¡Hola, qué chulo! ¡Así! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Eidan! ¡Ay, ¿dónde estás? ¡Eidan, di hola! Irán se ha dormido un poco en el coche y ahora está despertándose Está bueno en su bus Y Adri jugando con su pelota ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!